En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Milar y Securma, cuidamos de ti, para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes, solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades. Buenos días. El señor comisario ha decidido que se hable sobre uno de los negociados que más demanda tiene en la comisaría local de Gandía, que es el negociado del DNI. En este negociado, que está situado en los bajos de la comisaría, se expide el documento nacional de identidad, se expide el pasaporte español y se realizan diversos trámites de extranjería. Los horarios de apertura de estos servicios son de 9 a 14 horas de lunes a viernes y de 16 a 18 horas de lunes a viernes, con la novedad que a partir de esta semana, los sábados también va a estar abierto de 9 a 14 horas. Para poder hacer uso de estos servicios es imprescindible obtener cita previa. La cita previa, la forma de obtenerla es a través de la web citapreviadni.es o a través del teléfono 060. Al teléfono 060 hay operadoras que lo van a cobrar como una llamada local. Para la expedición del DNI, los requisitos que son necesarios son una fotografía en Colón, una fotografía reciente, el pago de unas tasas, las tasas actuales del DNI son 12 euros y se pagan bien físicamente, en efectivo o bien telemáticamente, no se van a poder pagar con tarjeta o similar. Además, vamos a necesitar, si hemos cambiado de domicilio, certificado de empadronamiento, salvo que autoricemos la consulta del nuevo empadronamiento, siempre que el mismo supere los dos meses. Es decir, si nos hemos cambiado de domicilio en los dos meses anteriores, posiblemente no figure en la base de datos de empadronamiento y sea necesario realizar la consulta. Y no sea posible realizar la consulta. Hemos quedado que las tasas son 12 euros, pero también hay casos en que van a ser gratuitos. Va a ser gratuita la expedición del DNI en el caso de familias numerosas y en el caso de cambio de domicilio y en el caso de cambio de filiación, cuando una persona cambia alguna parte de su nombre, de sus apellidos en los casos legalmente previstos. El DNI se debe renovar a partir de 180 días antes de su caducidad. ¿Qué significa si nosotros perdemos con anterioridad a ese periodo nuestro documento nacional de identidad? Pues que se nos volverá a expedir un documento, pero con la misma fecha de caducidad de la anterior. En el caso de que sea la primera vez que se expide el DNI, habrá que obtener para ese niño un certificado de nacimiento específico para expedición de DNI. El supuesto de que la persona expedir el DNI sea menor deberá estar acompañada de al menos uno de sus progenitores. La validez del DNI será de dos años hasta que la persona cumpla cinco años, será de cinco años hasta que la persona cumpla 30 años y será de diez años a partir de los 30 años y hasta que cumpla 70, en cuyo caso será de validez ya indefinida. También será de validez indefinida para aquellas personas de más de 30 años que tengan una gran invalidez. En cuanto al pasaporte español, es necesario para expedir el pasaporte español pagar una tasa, que lo mismo puede ser pagada en efectivo o telemáticamente, la tasa son 30 euros, igualmente que con el Documento Nacional de Identidad hay que tener cita previa y en el caso de que sean menores, para expedirle el pasaporte deberán estar presentes ambos progenitores. El pasaporte se puede renovar a partir de un año antes de que se vaya a producir su caducidad, debiendo tener en cuenta que hay muchos países donde no vas a poder viajar si tu pasaporte le faltan menos de seis meses para su caducidad. Y nada, esperando que esta información les haya resultado útil, un saludo y hasta la semana que viene. En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía, Milar y Securma, cuidamos de ti, para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes, solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades.